Mientras su ex Yailin recibió su cumpleaños 21 en la cama de un hospital y en medio de millonarios regalos cortesía de su amigo Tekashi, Anuel AA compartió una imagen en sus redes sociales en donde está besando a una mujer. En la postal, que fue compartida en el Instagram del cantante, se ve a un apasionado Anuel con las piernas abiertas y entre ellas a una hermosa chica que lo está besando apasionadamente. Tras la publicación, surgieron diversas interrogantes si es que se trata de la publicidad de una nueva canción o si el intérprete de Más Rica que ayer le dio una oportunidad al amor en brazos de esa sensual mujer. Fue en febrero que el puertorriqueño dejó a muchos en shock al revelar que se separó de su esposa Yailin, con quien esperaba una bebé. Poco tiempo antes de nacer su hija Cataleya, la pareja anunció su separación. Posteriormente, Anuel declaró a través de sus canciones que su corazón seguía perteneciendo a Karol G, que mantiene una sólida relación con Faith.